El avance del nuevo capítulo 16 de la serie Ajman Tikin Kikam se lanzó justo después del último episodio. En el capítulo 15 vimos que Ezra ya no va a ceder ante la amenaza del Chala, por lo que busca hablar con Ozan, y lo llama para decirle la verdad. Pero en vez de Ozan, llega a Chala, quien llena de celos y de odio hacia Ezra, discute con ella provocando un accidente. Escena justamente en que termina este episodio. En el primer avance del próximo capítulo vemos que Ozan busca a Ezra, por lo que le pregunta a Chala si la ha visto. Y aunque nerviosa, ella niega haber estado con Ezra, preguntándole a Ozan si pasó algo. Pero Ozan que está decidido a encontrarla, sigue buscándola hasta que la descubre inconsciente en la casa, dando esta escena señales de momentos impactantes que viviremos en este nuevo episodio. ¿Ustedes qué creen que pasará en el próximo episodio de Ajman Tikin Kikam? Les agradecemos nos dejen en los comentarios sus ideas y opiniones. Recuerden que para conocer los avances, y las novedades de sus series turcas preferidas solo tienen que unirse a este su canal de telenovelas, series y mucho más. Hasta la próxima. ¡Gracias!